Como parte de la política contemplada en los documentos rectores del partido en cuanto al movimiento de renovación, la Comisión de Cuadros del Comité Central y el Buró Provincial del partido aprobó la liberación como primer secretario manzanillo de Alexander Specs Céspedes. En su lugar fue promovido el compañero Reinier Beltrán Sánchez, quien atendía a la esfera política. Miembros del Comité Municipal allí presentes reconocieron la labor y entrega en sus funciones de Alexander Specs durante los tres años que lideró la organización política y ofrecieron el apoyo a Reinier Beltrán por el reto que demanda la dirección del partido. Para atender la esfera política fue promovida la compañera Mariela García Gregorich y para la esfera de asuntos sociales se promovió a Andy Luis Romero Castro. En el Pleno Extraordinario, Yanay Cicapó Nápoles, primera secretaria del partido en la provincia, destacó las fortalezas que en este territorio tienen tanto el Comité como el Buró del partido. Si es pecerá con el reconocimiento de este pleno, con la seguridad de que tenemos que seguir trabajando en las fortalezas de nuestro propio partido para conducir la revolución y los estilos de Manzanilla, yo creo que la mayor confianza, yo creo que el bien tiene que saber que el compromiso es muy superior porque lo que ustedes han expresado también es lo que la revolución es de fiel, es seguir aportando por nuestra juventud, es seguir aportando por la continuidad. Desde este 5 de enero, los procesos políticos y sociales en Manzanillo recaen en la dirección consolidada, comprometida y responsable de una nueva estructura en el Buró Municipal del partido. Señor Oliveira y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.